Julito, ¿por qué tan contento? Vengo de hacer un documental. Encontré unas películas de la familia que un amigo me ayudó a editarlas en la moviola de su universidad. Qué lindo. Sí. Hoy día le demostraré a todo el mundo que tengo pasta para ser cineasta. Muy bien, Julito, muy bien. Disney. Un gusto. Nos volveremos a ver, Coco. Sí. Coco Udiers. Te voy. Me voy con la bebé. Sí, cuídalo. A ver. Ahí se va mi mina de oro. ¿Puedes creer que el Disney me despreció a mí? Bueno, modestia aparte, no todas son como yo, ¿ah? No entiendo. A ver, señorita, le voy a contar la triste historia. Cuando case, me caso con el Disney y yo, Panque. ¿Cómo pudo ser posible que le tomaran el pelo también al señor Luis Felipe Sandoval? ¿A qué se refiere? El cuento dice que el Chontril es millonario. ¡Disney! 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 ¡Felicetas! ¿Qué haces ahí? ¡Felicetas! 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 Te voy a demostrar que yo sirvo para eso. ¿Qué es esto? Una invitación. Sarita, quiero invitarte esta noche a un Avant Premier. Van a ir, ¿no? Pero, Julio, por favor. ¿Qué clase de hermanos seríamos si no apoyáramos al menor en el inicio de su carrera profesional como cineasta? ¡Ay, hace tiempo que no venía mi Julito tan entusiasmado! ¡Ay, sí! Bien, ya está todo listo. Pedrito, por favor, las luces. ¡Bravo! ¡Bienvenidos! ¡Que empiece la función! ¡Vaya! ¡¿Quién los de rompera? ¡No se vienen con ganas de salir del árbol! ¿Mamá? ¿Eres tú, mamá Rosa? ¡No! ¡No, esa no soy yo! ¡No es puro, pero no soy yo! ¿Mamá Rosa? ¡Esa bailarina sexy de Mambo! ¡Eres tú! Ya, bueno, bueno, bueno. Se terminó la proyección. Pero yo quiero seguir viendo. ¡Aquí! Nunca más podré ver a mi abuelita con los mismos ojos. ¡Este no es mi documental! ¿Quién cambió mi documental? Sí, la verdad que es terrible. No sé quién puede haber hecho una cosa así, la verdad. ¿Cómo pudo haber pasado? ¿Cómo pudo haber pasado? Alas, ¿qué me? ¿Fuiste tú? Yo, Julio. Ay, no pude evitarlo. Fue mucha tentación. Perdón, perdón. Haciéndose la gran señora, la muy digna, y resultó cierto. Consuelo. Yo sí soy una señora. Nunca me verán en algo indebido. Espero servirles de ejemplo a todas. En realidad, si no hubiera salido de la luz todo esto, hubiera quedado como una cosa íntima. Sí, eso es verdad. Me pregunto cómo ha llegado esa película a las manos de Julito. No te voy a perdonar jamás. Julio, por favor, fue una broma, ya. Era mi noche, Alex. Mi noche. Y la usaste para abusar a la abuelita. Ay, por favor, ni que se haya molestado tanto. Se está exagerando. La ofendiste, Alex, delante de todo el barrio. ¿Qué es? Oye, ¿por qué no utilizas todo ese talento para hacer el bien? Beto, Alex no sabe lo que es el bien. Mira, si no, el bien es muy aburrido, Dante. Ya, escúchate a ti mismo, oye. Mira, ya, en todo caso, acepto que se me pasó la mano, ¿ya? ¿Se te pasó la mano, dices? Sí. Qué poco empático eres. Ay, Dante, mira, ¿sabes qué? No me vengas a resondrar, soy tu hermano mayor, te recuerdo. Ah, bueno, si quieres le digo a mi mamá que te diga algo. Si te vas a poner en plan de acuseta, está bien, resóndrame todo lo que quieras. Ya, vamos, vamos. Cinco, seis, siete, ahí. ¡Bestia! ¡Bruto! ¡Salvaje! Oye, idiota. Oye, ¿tú crees que hay en esas películas más en la caja? Ay, no sé, Beto, ni me interesa ese asunto de... ¡No es tu culpa, Alex! Voy a ver a mi abuelita siempre como la tongo lele. ¡Badulaque! Ven, ven, continúa, continúa, idiota. ¡Tarado! ¡Bruto! ¡Bruto, más bruto! Ya dijeron ese adjetivo y ese insulto mil veces. Inventen otro y por favor, voz baja, que tenemos que guardar un secreto aquí. Ya. ¿De qué secreto están hablando? Ah, ¿no que una mujer decente no hace esas cosas? Ay, estaba practicando unos pasitos que aprendí hace tantos años, Benigno. A ti nunca te gustó el baile, Conchito. Decías que era pecaminoso y temía esa descomunión. Por temor dejé de hacer tantas cosas, Benigno. Ah, sí. Envidio a las chicas de ahora, tan seguras de sí mismas, tan libres. Nuestra época siempre será la mejor. Ay, todo tiempo pasado fue mejor, así dicen. Sí, sí. ¡Pobre de ti que sueñas con esa mujercita bailándote el mambo! ¿Pero quién soy yo para controlar mi inconsciente? ¡Te conozco, Benigno! ¡Pobre de ti! Tus deseos son órdenes. No han respondido a mi pregunta. Mamá, tranquila. Eso se debe a que la respuesta es evidente. Las horribles imágenes que han dañado irreversiblemente la intachable reputación de nuestra querida abuela van a quedar como secreto de Estado, ¿no? ¿Pero dónde? ¿Cuándo aquí bailar atenta contra la moral y las buenas costumbres? Mamá, ¿viste cómo se movía la bolita? ¡Olé, no! Era la moda de la época, hijo. Vaya moda también, ¿no? Beto. A ver, a ver, a ver. Prohíbo terminantemente que se siga hablando de esas películas en esta casa. Y más aún, delante de mi madre. Prometo no hacerlo nunca más. Cuenta conmigo, mamá. Pero yo creo que el problema van a ser los bravos. Por favor, hablen con sus enamoradas y pídanles lo mismo. Sí, sí, sí. Si Alex no hubiera cambiado la película. Perdón. Muy bien, Julito, ¿tú no la pusiste? ¿Qué está pasando acá? Perdón, perdón, perdón. Me acabo de acordar que tengo que ir a darle las buenas noches a Sofía. ¡Alex! Ven aquí. Sabía que esto no podía tratarse de un malentendido. Te exijo inmediatamente una explicación. Todo lo que estarán pensando de mí. Picarona, picarona. ¡No estoy de humor, Pepa! Es cierto, mamá. Es cierto, por tanto, que mi espíritu lúdico, el que me caracteriza y me constituye, hizo que finalmente pusiera la película de la agurita mambera. Lo sé, mamá. Y estuvo mal. Lo reconozco. Pero no me di las consecuencias. Eso es todo. Me has hecho quedar en ridículo. ¡Abuela, mamá, no exageres! Mamá. Malena. Hijitos. Perdón. No puedo ni mirarlos a la cara. Estoy tan avergonzada. Perdón. Yo era muy joven en ese entonces y... Y decidimos jugar un poco con su abuelo. Claro. Comprensible. Alex tiene algo importante que decirte, mamá. ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué cosa tengo que decir yo? ¿Qué esperas, Alex? Bueno, yo estoy dispuesta a escuchar todo lo que me tengan que decir. De verdad, entiendo que... La verdad es que pensé que Maximiliano había quemado todas esas películas. No sé cómo pudieron aparecer. Y estoy segura que Julito no lo hizo con mala intención. Yo tampoco. Evidentemente que no. Claro que no. Alex.